Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Arturo Podcast. Yo soy Arturo y te doy la bienvenida a este canal de podcast, donde encontraremos noticias sobre proyectos, novedades y cosas que están relacionadas a donde tú vives, a tu país. Así que, si estás pensando en suscribirte, suscríbete a nuestro canal y verás la diferencia de conocer más sobre proyectos y cosas que te interese. Así que, ¡nos vemos!